¿Qué pasa con el fútbol? Todos los partidos son diferentes, por ahí hemos ganado los últimos partidos, eso no nos da ninguna confianza porque ya en el matamata es diferente, son dos partidos que el que comete un error se va y entonces nosotros queremos llegar perdón hasta la final y ser campeones. Yo pienso que ellos los primeros minutos van a salir a proponer, a lograr marcar un gol y así poder, no sé, encerrarse en el arco de ellos, jugar al contragolpe, tienen jugadores rápidos, entonces nosotros como te digo no cometer errores, empezar ganando que es lo primordial de nosotros para así después manejar el partido y así lograr concretar más soluciones de gol que tengamos. Sí, por ahí no sé, hace un año, año y medio por acá los equipos chicos nos complicaban bastante, no sé por qué, si era que nos relajábamos o lo veíamos de otra manera, ¿no? No debemos dar nada de ventajas, estar siempre concentrado, jugar siempre de igual a igual, así sea chico, grande, en estida y vuelta no hay que cometer ningún error. Sí, la pelota quieta siempre es fundamental, siempre te pone a ganar un partido, entonces siempre hay que aprovecharla de la mejor manera, gracias a Dios estamos pasando por un excelente momento, por un excelente cobro que he hecho últimamente, entonces esperar que siga así.